Bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Como dijeron, yo soy Paloma Sermán, soy gerente regulatorio en el equipo de políticas públicas de GCME América Latina. Y antes de empezar, quería agradecer a Carolina Guerre y al resto del equipo del organizador local por invitarme a moderar esta sesión con estos speakers de lujo. Así que, bueno, como dice el título de la sesión, la idea del panel es que reflexionemos sobre cómo podemos hacer y cómo las políticas públicas y el marco regulatorio pueden habilitar y contribuir a que Internet sea y siga siendo la herramienta que provee oportunidades de desarrollo cultural, económico y social que ha sido desde su creación hace cuatro décadas. Así que para eso contamos con, bueno, como decía, con cuatro speakers. Ariel Greiser, que es ingeniero electrónico, presidente de la Cámara Argentina de Internet, presidente de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Punto de Intercambio de Tráfico y director de la Cámara Argentina de Comercio. Oscar González, abogado con amplia experiencia en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones y actualmente subsecretario de regulación en la Secretaría TIC del Ministerio de Modernización. Luis Fernando Moncau, abogado y doctorando en Derecho por la Universidad Católica de Río de Janeiro, experto en temas de responsabilidad de intermediarios de Internet y actualmente non-residential fellow del Center for Internet and Society de Stanford University y María Juliana Soto, coordinadora de proyectos en Fundación Carisma, magíster en comunicación y medios y actualmente trabaja en proyectos relacionados con el acceso al conocimiento y la cultura. Bueno, como saben, la sesión va a durar más o menos, va a durar 90 minutos. La idea es que hagamos una serie de rondas de preguntas con los cuatro speakers que acabo de presentar y dejemos unos 15 minutos para el final de la sesión para que los presentes hagan preguntas o quienes estén siguiendo la sesión remotamente. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una muy breve introducción para enmarcar el tema del que vamos a estar hablando. Me parece un buen punto de inicio señalar tres conceptos. Competencia, convergencia y regulación. Y pensar qué características del ecosistema digital actual unen a estos tres conceptos. Me parece que la primera que podemos receptar es la modularidad, refiriéndonos a productos o servicios que son complementarios, ya sean aplicaciones, contenidos, dispositivos, comunicaciones. Y esta complementariedad entre todos estos distintos servicios y productos multiplican al infinito las posibilidades que tienen los usuarios de hacer uso de las tecnologías digitales. Entonces, de esto podemos concluir que la convergencia de todos estos productos y servicios complementarios aumenta la competencia. Una segunda característica que me gustaría mencionar son las economías de escala y alcance. ¿Por qué? Porque permiten que los usuarios hagan un uso de las tecnologías digitales a cada vez una mejor calidad y a un menor costo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que pensar si el hecho de que se borren las fronteras entre distintos servicios no hace que sea necesario o también borrar regulaciones asimétricas que puedan seguir persistiendo. Y por último, me gustaría resaltar el dinamismo del ecosistema digital. Imagino que casi todos los que estamos acá presentes, o todos, sabemos que este ecosistema se caracteriza por ser altamente tecnológicamente disruptivo. Los ciclos de disrupción tecnológica son cada vez más cortos. Las demandas y deseos de los usuarios cambian cada vez más rápido y esto da enormes incentivos a invertir en innovación porque justamente por las economías de escala y de alcance es cada vez más fácil hacerlo. Entonces, podemos decir que la regulación para estar siempre de la mano de este dinamismo debería estar basada en principios, ser en base a objetivos, ser tecnológicamente neutral para poder ser a prueba de futuro. Por otro lado, también me gustaría resaltar, antes de empezar con las preguntas, que entendemos que la cadena de valor en Internet está cambiando y esto ha venido de la mano de la pisada cada vez más fuerte de jugadores de Internet. Las definiciones de mercado, como había mencionado hace un ratito, al menos las tradicionales, parecieran empezar a borrarse y los límites a ser cada vez más grises. El Big Data empieza a ser un factor clave cuando analizamos la competencia y la convergencia entre servicios. Hay una coexistencia entre regulación legado, que viene de la era de la voz, con regulación nueva, que viene de la era de los datos. Y esto hace que hayan venido un montón de temas que toman protagonismo en términos de políticas públicas y regulación, como es la responsabilidad de intermediarios, la protección de la privacidad, la ciberseguridad, el blockchain, algoritmos, inteligencia artificial. Y todos los marcos regulatorios y las políticas alrededor de eso, las empezamos desde cero, no vienen de la era del legado como la época de la voz. Entonces, el objetivo de la sesión, habiendo hecha esta introducción y con la idea de dar un marco a lo que vamos a conversar ahora, es que, plegado sobre el modelo multistakeholder y aprovechando que en este panel tenemos a cada una de las partes representadas, podamos aprovechar las sinergias entre los distintos sectores para conversar, cómo hacer para que la regulación y las políticas públicas sean un habilitador de la innovación y nos sirvan para conectar a todos, a todo y a todas, a un futuro mejor. Así que, habiendo dicho esto, quería empezar. Oscar, ¿cómo ves que la datificación de la economía o los cambios en las cadenas de valor basados en los datos requieren un nuevo abordaje regulatorio de políticas públicas, si es que lo requieren, y cómo se puede contemplar la incidencia del Big Data y la convergencia y el dinamismo del sector a la hora de hacer políticas públicas? Gracias, Paloma. Buenos días a todos. Yo pensé que estaba a tiempo para escaparme con la cantidad de temas que nos planteó Paloma, pero me preguntó a mí primero y ya no me puedo escapar. Así que voy a tratar de responder inteligentemente, como se dice. Bueno, poniéndome un poco más serio, creo que Paloma ha planteado dos o tres ejes de la transformación del sector de las viejas telecomunicaciones que hoy llamamos TIC y que en definitiva se trata de conectar a los ciudadanos, de conectar a las personas y de comunicar a las personas más allá de los tiempos de que se traten. Bien, en este sentido creo que hay un primer paradigma que se ha roto y que tiene que ver con esto del legado que hablaba Paloma y cómo enfrentamos el futuro, o el presente más bien. Nosotros venimos de una regulación por servicios. Antes cada red estaba destinada a un determinado servicio, sea el servicio de voz, la televisión, el broadcasting. Cada red, cada tecnología estaba vinculada a un servicio. Y en ese contexto nosotros teníamos un Estado omnipresente que definía quién, cómo, cuándo, dónde se prestaba ese servicio, cuántos prestadores había, cuántas redes iban a haber, en qué condiciones se prestaban los servicios y demás. Ese paradigma se ha roto y hoy tenemos un avance hacia un mercado donde por un lado tenemos una red, una red de acceso, sea fija o móvil, son las redes IP, que es Internet, y sobre esa red se suben o se desarrollan, para no utilizar la palabra suben porque sé que es un tema delicado, se desarrollan aplicaciones y servicios. Entonces desaparecen las viejas divisiones y categorizaciones de regulaciones por servicios para avanzar cada vez más hacia una regulación de la red, de la red que pasa a ser única más allá de la modalidad de acceso de que se trate. Y por otro lado, el tema de las aplicaciones. Ahora, en términos de las aplicaciones, se presenta lo que Paloma me preguntaba al inicio de la pregunta, cómo juega esto de la datificación, porque gran parte de las aplicaciones que se desarrollan en Internet tienen como principal insumo para su modelo de negocios el uso de los datos. Entonces, tenemos ahí como dos ejes de trabajo. Cómo pasamos de la vieja regulación por servicios a una regulación de redes, y cómo garantizamos que ese desarrollo de las redes sea sustentable y se genere en un marco de competencia, y cómo garantizamos que haya condiciones de inversión, no por defender el modelo de negocios de quienes desarrollan las redes, sino porque no tenemos que perder de vista que el punto fundamental de la intervención del Estado es lograr que las redes, o la conectividad, o el acceso, como quieran llamarle, llegue a todos y cada uno de los ciudadanos. Es decir, que universalicemos el acceso, que garanticemos efectivamente la posibilidad y la igualdad de oportunidad de los ciudadanos de acceder a las redes. En cuanto a los modelos de negocios de datos, yo creo que el Estado tiene que tener una mirada algo cautelosa y no tomar intervención de forma anticipada. Creo que en el nuevo paradigma regulatorio hay tres ejes de trabajo concreto. Por un lado, fomentar la innovación. Nosotros no podemos generar cortapisas y tomar definiciones que atenten contra la posibilidad de la innovación. El segundo tema es la defensa de la competencia. Tanto en el modelo tradicional de redes como en el futuro en la economía de los datos. Y el tercer tema, y me parece que esto nos ayudaría a todos a ordenar cualquier discusión, es poner en el centro de las decisiones al consumidor, al usuario, al ciudadano, pongámosle a las personas, pongámosle según la ocasión de que se trate, el nombre que corresponda. Yo creo que si nosotros nos animamos a empoderar a los ciudadanos en su capacidad de elegir, en darle libertad para tomar decisiones, garantizarle la posibilidad de optar y tener acceso a la mayor cantidad posible de servicios y aplicaciones, siempre vuelvo a lo anterior, garantizándole también el acceso a la red. Me parece que esos son los tres criterios que ordenan la nueva generación de regulación. Corto ahí, así nos robo todo el tiempo. Gracias. Muy bien. Como mencionábamos hace un rato en la era de la convergencia aún más, los ciclos disruptivos, los ciclos tecnológicos disruptivos son cada vez más cortos, ¿cómo hacemos para que la regulación pueda estar al día o ser a prueba de futuro y no encorsetar y habilitar, ser habilitadora de la innovación? Primero, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este panel. La verdad que, primero quiero decir que me encantan las palabras del regulador argentino, empezamos bien esta mañana, estoy de acuerdo con los tres ejes que plantea Oscar. Yo durante muchos años, no sé si algunos me conocen, digamos, desde la Cámara Argentina de Internet, vinimos promoviendo, a Internet hay que promover, no hay que regularlo, esa era la frase. Y me ha generado muchas discusiones durante los últimos años. Y yo creo que, más allá de que coincido con las palabras que dijo Oscar de cómo hacerlo, creo que la clave es seguir promoviéndolo, porque si uno no lo promueve, no hay ese plus de innovación que hace que cambie cada vez, que genera una nueva disrupción. Y yo creo que lo que nos garantiza el futuro es que todavía está vigente, posible, y no deberíamos cortarlo, un ciclo que se generó, por lo menos vamos a hablar desde el lado de los datos, ya que le hiciste la pregunta a Oscar, y no desde el lado de las telecomunicaciones solamente, nosotros en la industria decimos que IBM no vio venir a Microsoft, no se dio cuenta lo que generaba el sistema operativo DOS y la PC. Microsoft no vio venir a Apple, Apple no vio venir a Google, y así fueron generándose las oleadas y los cambios de innovación que fueron cambiando y que van cambiando esto. Microsoft, Apple, Google nacieron en un garage como una startup, y hoy son lo que son. Y todavía lo que tenemos que promover para que esto pase, y que siga pasando, y que Internet y todas estas aplicaciones se generen, es justamente promover que siga habiendo esto, promover que siga habiendo esta innovación que disrumpe y que genera una nueva oleada, y que también coincido con lo que decía Paloma, digamos que cada vez es más rápido, cada vez es más frecuente, y lo que tenemos que hacer, regular entre comillas, es para promover esto, es para que el ecosistema siga siendo habilitado para que se generen nuevos puntos de disrupción, obviamente que centrados en que hay una sola red, que ahora son múltiples los servicios, y que ese nuevo quizás genere una nueva categoría, y no puede ser acusado de monopolio, porque generó una nueva categoría que hasta ese momento no existía, pero es el único, que inventó algo, y entonces hay que permitir que se desarrollen otros, y cómo se piensa eso, porque si alguien inventó algo de la nada, y bueno, lógico es el monopolio, pero el monopolio en qué, en dónde, en cómo, y además también tener en cuenta que estas disrupciones que empiezan en un pequeño garage, por dar el ejemplo, digamos, y no lo digo mal, sino bien, digamos, o en una pequeña oficina, o en un co-working, como la mayoría de los start-ups que hay hoy en nuestra región, tengan la posibilidad de definir una nueva categoría, y que esa nueva categoría inicie algo. Hoy hay empresas que están siendo cuestionadas en todo el mundo, porque inventaron nuevas categorías, y que nos plantean un cambio de modelo, nos plantean cambios de modelo, nos plantean nuevas regulaciones, o nuevos pensares de otras maneras, y compañías que tienen, digamos, no solamente el valor de cotización en la bolsa, o de activos, sino una globalización terrible, porque empezaron en un garage y rápidamente son globales, y transcienden las fronteras, digamos, pasan por todo. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es promoviéndolo. Hasta ahí. Buenísimo. Muchas gracias, Ariel. Y siguiendo con lo que venían conversando, sobre la importancia de promover la innovación, quería preguntarte, Luis, desde el punto de vista de la academia y de la investigación que has venido realizando, surgen estos nuevos actores, las plataformas, los intermediarios de Internet, y es importantísimo que los marcos que los regulan puedan o sean habilitadores de la innovación, como veníamos conversando. Entonces, ¿cómo consideras tú, desde este punto de vista, que un marco regulatorio puede, a la vez, promover la innovación, pero también proteger derechos? ¿Cuál consideras tú que sería el camino? Gracias, Paloma. Yo voy a hablar un portugués bien despacio, porque es más fácil para mí, y mi portuñol es un poco de las calles, entonces no es muy apropiado para este ambiente. Me parece que con este movimiento de plataformización que mencionás, algunas cosas son importantes. Mirando en perspectiva el problema, la primera cosa que me parece importante es que en el pasado, en los comienzos de Internet, teníamos la percepción de que Internet iba a eliminar a los intermediarios, y que tendríamos relaciones más directas en diferentes niveles. El consumidor iba directamente a relacionarse con un artista, por ejemplo, el ciudadano se relacionaría directamente con el autor, el ciudadano se relacionaría directamente con el Estado, no necesitaría tanto a representantes o intermediarios. Y lo que vimos a lo largo del tiempo, y eso es una cosa que marca esta fase de la Internet, sea la declaración de la independencia del ciberespacio, que dice básicamente, reguladores, Estados, no los queremos, y el tiempo muestra que aquello era una ilusión. El tiempo pasó y vimos un proceso de reintermediación de los servicios, de la propia política, y esa reintermediación produce de algún modo movimientos en el poder, empodera a algunos y desempodera a otros. Y surge entonces la regulación como un elemento importante, no solo para distribuir el poder adecuadamente en la sociedad, sino también para afirmar los derechos de los que vos hablabas. Y también hay un aspecto importante, y me parece que está muy evidente en las charlas que estamos teniendo aquí, estimula el desarrollo, estimula la innovación. Me parece que dicho esto, podríamos pensar en que no existe una fórmula lista, ya hecha, para resolver los problemas que surgen a partir de la tecnología. Siempre que surge una nueva tecnología, si somos muy agresivos en la forma de regular esa tecnología, seguramente vamos a impedir la innovación. Y por eso la regulación siempre tiene que ser muy cautelosa, justamente para no crear modelos rígidos que impidan que las empresas innoven, que impidan que surjan nuevas tecnologías. Por otro lado, la autorregulación no siempre es un modelo suficiente para resolver todos los problemas, inclusive los problemas de mercado. El mercado a veces no puede entrar en acuerdos en relación a estándares, en relación a las formas de organizar el mercado. El derecho de autor es uno de esos ejemplos, sirvió mucho para organizar el mercado en los inicios, en su origen. Y con la tecnología no es diferente. Un ejemplo claro de necesidad de organizar el mercado y asegurar también no solo los derechos, sino la innovación, son las normas que protegen a los intermediarios de Internet. Estas plataformas sobre las que preguntaste, protegen, por un lado, protegen las responsabilidades, por aquello que ellas propias, ellas mismas no pueden controlar. Y por otro lado, crean incentivos adecuados para que ellas mismas, esas propias plataformas, no ejerzan poder de censura o limitación de la competencia. Entonces, esos equilibrios son muy delicados y mirando casos concretos, es más fácil pensar en si tenemos que enfatizar más sobre la regulación, sobre la autorregulación, si es más necesario afirmar derechos o si es momento de limitar responsabilidades. Muchas variables las que tenemos que ver y analizar. Muchas gracias, Luis. Y el hilo conductor de lo que venimos conversando, me gustaría preguntarte, Juliana, y venimos mencionando, se viene mencionando mucho la promoción de la innovación. Pero ya, Luis, con lo que mencionabas recién sobre las plataformas y la responsabilidad de intermediarios, quedó deslizada la posibilidad de marcos éticos que puedan configurar la innovación. Y entonces, te pregunto, Juliana, ¿cómo podemos crear, pero a la vez, no ignorar o no dejar de lado los derechos humanos y los derechos de los usuarios? ¿Cómo pueden habilitar ambas cosas, los marcos regulatorios y las políticas públicas? Paloma, muchas gracias por la invitación a este panel. Buenos días para todas y para todos. Yo creo que la pregunta sobre cómo crear y hacer sin ignorar los derechos humanos debería ser una constante, no deberíamos estar casi que preguntándonos eso, debería ser obvio. Pero, pues, lo preguntamos porque justamente no pasa. y el discurso de la innovación, perdón, que soy comunicadora y todo lo veo en marcos discursivos, es un discurso muy fuerte, es un discurso que cala mucho en las personas, en el tema derecho de autor, por ejemplo, en las reformas del derecho de autor, lo vemos todo el tiempo, como cuando se proponen unas reformas sobre este asunto, la innovación es parte de ese debate. Pero creo que una forma de darle la vuelta a eso sería como si le damos la vuelta a los debates, entonces ya, si por ejemplo, en vez de hablar de derecho de autor, habláramos de acceso a la cultura, pues ahí hay una forma de ampliar el debate, de incentivar la participación de otras partes interesadas, ya que estamos aquí en este foro, porque si hay algo que reconocer es que a pesar de que nos podamos sentar en la misma mesa y conversar tranquilamente, el ecosistema digital, en el ecosistema digital se manejan unas escalas de poder y eso es muy fuerte cuando estamos sentados o cuando, quién se sienta a negociar, quién se sienta cerca a los reguladores, quién tiene acceso a entrar al Congreso de la República y presentar su posición, su investigación, su punto de vista, no todos tenemos la oportunidad de hacer eso y cuando se habla entonces de derechos humanos en relación con la innovación, pues tendríamos que preguntarnos si esa innovación nos va a quitar libertades, si esa innovación va en contra de los derechos que ya hemos adquirido, que ya otros han defendido, promovido, luchado, ganado y eso es pues parte de debates tan actuales como Uber o todas estas plataformas que mencionaba también Fernando, eh, Fernando, Luis Fernando, hace mucho no nos vemos. entonces pues creo que la cuestión va por ese lado de cómo si uno se para desde otro lado pues ya no ve un tema como solamente desde una sola perspectiva sino que amplías miradas que tal vez no hayas tenido en cuenta, entonces vuelvo al caso del derecho a autor porque es como lo que más conozco, pero es un ejemplo que me parece muy interesante porque cuando cuando se abre el debate hacia acceso a la cultura entonces aparecen otros actores como bibliotecas, archivos, museos que normalmente no estarían tan cerca de una regulación de derecho a autor porque se supone que como nos lo han presentado el derecho a autor sería una cuestión de artistas pero cuando te das cuenta que tiene que ver con más cosas pues entonces ahí se amplían esos marcos y sobre la pregunta ética pues creo que es uno de los desafíos más importantes como integrar ese componente ético a las discusiones a las agendas y reconocer que si estamos pensando en cómo construir agendas éticamente favorables para todos que respeten nuestros derechos nuestras libertades pues es porque estamos enfrentándonos a agendas que justamente no hacen eso entonces si estamos preguntándonos por una agenda positiva pues entonces es porque tendríamos que revisar que de hecho existe una agenda negativa que nos corta libertades que va en detrimento de los derechos de los usuarios y ahí quisiera traer a colación algo que anote acá en mi cuaderno de notas para esto y es un tweet de una investigadora portuguesa que se llama Teresa Nobre que ha sido parte de Comunia que es este grupo que defiende el dominio público en Europa y Teresa en las discusiones recientes sobre regulación de propiedad intelectual en el Parlamento Europeo que estaba todo el tema de pronto recuerdan de Save the Link Save the Internet y ella decía como es muy triste pensar que nunca podemos fix copyright como nunca podemos arreglar el copyright porque siempre estamos salvándolo de algo salvando una parte y creo que en ese sentido ella decía que tendríamos que empezar a pensar en cómo salvar y promover y proteger los derechos de los usuarios en todos los marcos como que tienen que ver con regulación de internet porque todo el tiempo estamos parece la sociedad civil apagando como incendios y reaccionando cuando lo mencionaba ayer Carolina de Ipandetec la sociedad civil también propone unas agendas y propone unas investigaciones y unos puntos de vista muchas gracias María Juliana y me gustaría volver me gustaría volver a unos minutos atrás Oscar mencionaste aparte de mencionar la innovación y los desafíos para la defensa de la competencia en la era de la convergencia mencionaste también que las políticas públicas y la regulación deben poner en el centro al consumidor entonces me gustaría tomar eso para hablar sobre la regulación de intermediarios tomando un poco lo que conversaban también María Juliana y Luisa hace un ratito consideran que poner en el centro al usuario va de la mano con limitar de algún modo la responsabilidad de los intermediarios y de las plataformas nosotros en Argentina tenemos en tratamiento en el Congreso una ley de responsabilidad de intermediarios que nuestro gobierno apoya decididamente tiene media sanción de el Senado de la Nación y está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación y esperamos que la Cámara de Diputados lo pueda tratar cuanto antes nosotros entendemos que es importante para generar y para proteger esto que hablamos de la innovación y de la posibilidad de nuevos desarrollos locales y también para atraer a nuestro país la posibilidad de inversiones y generar mayor masa crítica en términos de datos hosting de datos y demás contar con esa ley nos parece que tenemos en la Argentina algunos debates abiertos en este caso por la vía jurisprudencial que es necesario ordenar y terminar de darle un sentido nosotros obviamente somos respetuosos de las decisiones del Congreso y vamos a acatar lo que el Congreso finalmente resuelva pero nos parece que es importante que se resuelva de alguna manera que pongamos fin a esos debates que ya llevan en la Argentina más de una década me atrevería a decir unos 15 años desde que se empezó alguna vez a discutir la ley de responsabilidad de intermediarios ahora me parece que habiendo dicho que defiendo el proyecto de ley que está en el Congreso y demás me parece que en este entorno de innovación y de cambios permanentes que se dan en el mercado hay una reconfiguración de las propias plataformas sobre todo de las principales plataformas que se han convertido en portadoras de los contenidos y de las noticias y me parece que hay un debate muy importante que se está desarrollando donde nosotros como gobierno entendemos que no tenemos que participar por lo menos hasta ahora hasta el momento pero si entendemos que las propias plataformas las dominantes para decirlo de alguna manera están planteándose o replanteándose cuál es el rol que tienen que excede el mero rol de intermediario me atrevería y en esta redefinición del rol de las plataformas y del impacto de la información que estas plataformas desarrollan y llevan a los ciudadanos me parece que ahí sí aparecen dos por lo menos dos cuestiones importantes por un lado volviendo al tema de la defensa de los consumidores y poner al consumidor en el centro de la escena por un lado el tema de la protección de los datos personales y de la privacidad de las personas allí ahí también estamos trabajando en una nueva ley de protección de datos personales en la Argentina no es el área de mi ministerio pero bueno acompañamos esa discusión y nos parece que ahí hay un primer tema como en esta nueva economía de datos sin menoscabar la posibilidad de la innovación sin menoscabar la posibilidad de la monetización de los datos como protegemos efectivamente la privacidad de las personas una segunda discusión es la de la pluralidad de información nosotros defendemos fervientemente la libertad de expresión y creo que no hay que tener miradas ingenuas en ese tema y tenemos que preocuparnos para que la pluralidad y la diversidad de información e información de calidad se mantengan efectivamente y el tercer punto que tiene mucho que ver con los escándalos que hemos visto y que leemos en las noticias pero que en mayor o menor medida se dan en todos los países tiene que ver con las cuestiones de seguridad pública con las cuestiones de ciberseguridad si quieren llamarle o ciberdefensa de cómo los estados en esto de la desaparición que algunos plantean de los estados cómo los estados defienden sus sistemas políticos y los sistemas democráticos en particular frente a estas discusiones que se plantean en el uso de la información me parece que esas son como las tres cuestiones que surgen y volviendo un poco a cómo abordar esta cuestión de la regulación me parece que en definitiva de lo que se trata es de dejar un poco atrás el concepto de la regulación como marco rígido preconcebido para empezar a trabajar en un esquema de regulación como proceso nosotros tenemos que acostumbrarnos a que las cosas se van a discutir y rediscutir permanentemente y entonces allí más que el fondo las formas empiezan a tomar una importancia superlativa entonces el proceso de regulación como proceso dinámico y permanente tiene que tener características diferentes a las que tuvo tradicionalmente por un lado tenemos que tener procesos transparentes procesos abiertos y participativos si quieren le llamamos multistakeholder nosotros le llamamos esquemas de consulta pública de debate de discusión con los sectores que conforman la comunidad de internet un segundo un segundo tema es que las las TIC e internet en particular atraviesa horizontalmente a todos los sectores de la economía no solo ya a las comunicaciones sino al conjunto de los sectores de la economía de la producción y que como tal la regulación adquiere un carácter colaborativo donde ya no es solo el regulador el viejo regulador TIC sino el regulador de datos personales el regulador de los servicios financieros en fin las distintas intervenciones estatales y como ya no con las múltiples partes interesadas del ecosistema sino hacia adentro de los propios estados como se articulan las regulaciones y las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de los servicios en internet buenísimo muchas gracias Oscar y con algo lo que mencionaste te adelantaste en la pregunta que pensaba hacerle Ariel que de la mano con lo que mencionaba sobre datos protección de datos y ciberseguridad libertad de expresión ¿cómo juega la regulación de la responsabilidad de intermediarios con todos estos asuntos o todos estos temas que mencionaba recién Oscar y que tomaba? Primero quería hacer una distinción digamos una gobernanza de múltiples partes interesadas es un mecanismo y entiendo que la consulta pública que el regulador hace es otra cosa digamos no 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 son lo mismo y no no generan el mismo efecto ¿sí? Entiendo que desde el regulador tienen que hacer la consulta pública pero en mi caso y creo que para la Argentina estaría bueno tener un ambiente de múltiples partes interesadas para el desarrollo de estas políticas y de internet en particular digamos ¿no? Quería decir esto me parece importante digamos hacer el statement segundo yo creo que esta definición de tener claro una ley y tener claro un marco tener claro las reglas en las cuales se define digamos la participación de los intermediarios es fundamental para el desarrollo Oscar lo mencionaba recién digamos el país necesita tener esas reglas claras para que se desarrolle una industria si no está claro es una industria que se pueda desarrollar entonces es muy importante poder estar claros y yo sé que siempre la regulación de alguna manera o las reglas vienen de atrás por eso al principio decíamos por lo menos tener claro el rumbo y decir bueno vamos a promover y digamos vamos dinámicamente ajustando teniendo muy claro la defensa de la competencia teniendo muy claro los derechos de los usuarios que son me parece dos principios básicos sobre el cual tenemos que desarrollar todos estos ecosistemas si no hay una clara defensa de la competencia y hay abuso de posición dominante de cualquiera en cualquiera de las ramas que esto se genere va a ser muy difícil y si no hay la visión tampoco desde el punto de vista del usuario y la defensa de la protección del usuario tampoco ahora también tenemos que dejar claro la regla de que el que está en el medio tiene que saber cómo jugar entonces es fundamental me parece el dinamismo de ese ecosistema por eso me parecería que los mecanismos tienen que ser muy ágiles pero también que los reguladores y los entes de defensas tanto del consumidor como de defensa de la competencia sean expeditivos y rápidos si eso no sucede digamos los abusos y las posiciones dominantes o cualquiera de esas situaciones que generan permiten que pase lo que pase porque no hay una rápida resolución del inconveniente entonces me parece que esos son los ejes sobre los cuales deberíamos pensar y trabajar y creo que a veces no se les plantean a estos entes reguladores o organismos cuestiones que no se habían planteado antes si esto es parte de la innovación entonces me parece importante que definamos ese rumbo esos principios sobre los cuales tenemos que permitir que se tomen las decisiones y hablando de rumbo yo podría permitirme decir que nunca va a ser el rumbo exacto pero 5 grados para la izquierda 5 grados para la derecha pero vamos para allá no 180 grados para un lado 180 grados para el otro y finalmente no vamos para ningún lado ¿sí? no sé si se entiende la matemática del rumbo ¿sí? perfectamente bueno entonces fijar esos criterios que nos rijan y que nos digan estamos yendo en ese sentido podemos corrernos 5 grados para acá podemos 5 grados para allá y desarrollar una política pública desarrollar un ecosistema que nos permita crecer entendiendo que los ejes están defendidos gracias Ariel ahora vos mencionabas mecanismos expeditivos para la protección al usuario y al consumidor y más temprano se mencionó el proyecto de limitación de responsabilidad de intermediarios que está en tratamiento aquí que en el artículo 7 contemplaba los mecanismos de autorregulación entonces me gustaría preguntarte Luis ¿qué papel consideras que debería jugar o que juega la autorregulación si podés mencionar algún caso de éxito de autorregulación y por el contrario en qué ocasiones debería necesariamente intervenir la regulación porque la autorregulación no es suficiente bueno estaba pensando exactamente en eso en los límites de la autorregulación porque la autorregulación no va a resolver todos los problemas siempre inclusive en casos en que existe la regulación la regulación también tiene los mismos problemas entonces entre los límites desde la autorregulación podríamos pensar por ejemplo que los intermediarios de internet se juntan y crían un patrón un estándar para proteger la privacidad de las personas podemos imaginar eso el consumidor el usuario y eso sería suficiente porque no es suficiente porque sin la legislación siempre tenés aunque algunas empresas se comprometan a respetar determinados patrones siempre hay alguna que insiste en no respetar los estándares aceptados en relación a los derechos de los usuarios entonces necesitas la regulación para tener un enforcement para tener castigos para tener castigos del Estado para garantizar el respeto a esas leyes a veces la propia legislación tiene ese problema lo vimos en Estados Unidos recientemente con la cuestión de la regulación de los intermediarios hay normas que protegen a los intermediarios y había un intermediario específico que se llama Beck Page que insistía en valerse de las regulaciones de las exenciones perdón de las exenciones para hospedar en su plataforma pornografía infantil contenidos vinculados al tráfico de personas esos actores entonces esos actores problemáticos inclusive ponen en riesgo muchas veces legislaciones que son positivas porque el legislador intenta modificar esa ley después para tratar para lidiar con ese personaje específico y termina eliminando garantías que eran para todos otro límite de la autorregulación quizás no necesariamente es la falta de transparencia y la ausencia de accountability entonces podemos imaginar a un grupo de empresas que se reúnen a puertas cerradas sin la participación de la sociedad sin discusiones abiertas sobre el rumbo que será elegido no permitiendo a la sociedad conocer la matemática del rumbo y definiendo estándares o reglas que afectan a los derechos entonces la ley la legislación una de las grandes ventajas de la legislación es que exige o debe ser discutida abiertamente y la sociedad tiene que poder participar y tiene que tener derecho de pleitear o de cuestionar con las regulaciones privadas o la autorregulación muchas veces lo que sucede y lo que vemos es el argumento de que como no somos el Estado somos una empresa nosotros definimos nuestras propias reglas en un entorno competitivo en teoría vos podés utilizar otras plataformas siempre entonces existe este límite de la transparencia y de la accountability un tercer límite es que no siempre la autorregulación va a resolver los problemas porque resolver los problemas no es un interés del mercado en esos casos la regulación parece un camino más apropiado y por otro lado la autorregulación tiene algunas ventajas la regulación es más difícil de actualizarse con la autorregulación vos podés cambiar estándares o actualizar reglas de un modo mucho más fácil no necesita trámites burocráticos que siempre es lento caro y muchas veces lleva decisiones problemáticas por tener esa flexibilidad la autorregulación muchas veces puede ser más detallada existen ventajas en la autorregulación a mí me parece que el secreto es mirar para el caso concreto el caso puntual e intentar decidir sobre cuál es el camino mejor en una determinada situación no sé si lo podemos llamar autorregulación pero uno de los grandes temas de hoy es la cuestión de la desinformación y la forma en que las propuestas regulatorias funcionó es una forma mala son propuestas que normalmente limitan la libertad de expresión limitan los derechos de los usuarios y pueden inclusive tener cuestiones vinculadas a la censura características de censura en este momento quizás los esfuerzos de autorregulación o de intentos de resolver el problema a través de la gestión de las plataformas otra vez de modo abierto participativo y con la sociedad inclusive para que esto tenga legitimidad creo que son los más acertados mañana si estos esfuerzos por algún motivo no funcionan o no dan resultados quizás tengamos que pensar en estrategias regulatorias no hay mucho una respuesta lista lo que si hay son límites y beneficios para en cada uno de los modelos muchas gracias Luis y ahora me gustaría volver a unos minutos atrás porque se mencionó el modelo multistakeholder el modelo de múltiples partes interesadas y cómo podemos plegarnos sobre el modelo de múltiples partes interesadas para las políticas públicas de internet entonces me gustaría preguntarte Juliana sabemos que cada vez más los actores del ecosistema estamos interconectados y por lo tanto somos interdependientes cuál es el rol que puede tener la sociedad civil y tú algo mencionabas hace un rato para tener una agenda constructiva y a la vez propositiva en el marco del modelo de múltiples partes interesadas sobre el modelo pues creo que me parece importante otra vez recalcar la idea de no perder de vista las relaciones de poder que existen y para avanzar un poco en eso pues creo que otra cosa que es importante y que hemos hecho mucho esfuerzo desde la sociedad civil es en abrir la discusión a otros que no necesariamente están muy enterados de las discusiones sobre regulación de tecnología de internet entonces contarles a organizaciones por ejemplo de sociedad civil que defienden derechos humanos de manera tradicional y invitarlos a estos debates es clave para que cada vez más más personas puedan participar y sobre esa participación pues creo que hay una hay una digamos un discurso también muy fuerte con la transparencia y creo que más que transparencia necesitamos participación por diseño digámoslo así para que no sea simplemente al final del proceso donde la sociedad civil entra porque lo invitaron a una reunión y entonces nos tomamos la foto sino que realmente estemos en un proceso como que que la regulación realmente sea un proceso conversado entre todos y donde se escuchen las voces de todos entonces porque normalmente en estos asuntos pues pasa que es muy difícil entrar y cuando entramos ya nos muestran un documento que está prácticamente redactado y por finalizarse o siempre no sé al menos en el gobierno colombiano siempre hay una constante falta de tiempo del proyecto se tiene que aprobar mañana de estamos corriendo porque tenemos a la oficina de comercio de Estados Unidos mandándonos avisos de que vamos a entrar a listas listas negras entre comillas entonces como hay tanta presión y nunca hay tiempo pues eso también afecta que más personas puedan participar en los debates y que realmente se pueda generar una discusión y no simplemente unos comentarios que muchas veces ni siquiera sabemos qué pasa con ellos no tenemos respuesta y hacemos mucho esfuerzo mucho trabajo para estudiar para hacer investigación de campo para tener evidencias que nos permitan tener argumentos realmente sólidos pero pasa que no hay tiempo entonces para discutirlo eso pues para que el tema de la transparencia no se quede solo como en una narrativa que permite como sentir que nos sintamos bien sino que realmente funcione como una cuestión como muy ligada a la participación ciudadana que le llamaría yo así porque creo que más que consumidores somos ciudadanos sujetos de derechos y que eso pues no lo podemos tampoco perder de vista cuando estamos hablando de regulación y bueno por ahí no sé si quería mencionar algo sobre el tema de responsabilidad de intermediarios porque es un ejemplo también de cómo nunca hay tiempo para discutir en Colombia la primera vez que se intentó hacer esta propuesta de responsabilidad de intermediarios fue en el 2011 para los colombianos que estén por aquí es la famosa Ley Lleras 1 aquí está y esa Ley Lleras pues a esa Ley Lleras particularmente le tengo mucho cariño paradójicamente porque fue la que abrió este tema de responsabilidad de intermediarios fue como uno de los primeros asuntos que abrió el debate de internet en Colombia que puso a la gente a pensar qué era lo que se discutía en el Congreso sobre internet y definitivamente fue una ventana para que la gente empezara a preocuparse por esa participación y porque en ese momento como que internet era una cosa que venía mágicamente por muy pocos entendíamos o muy pocos entendían cómo era que funcionaba y en esa oportunidad colectivos de la sociedad civil por ejemplo exigieron que las discusiones en el Congreso se transmitieran por streaming y fue la primera vez que una discusión en el Senado tuvo más de no sé miles de vistas cosa que no pasaba con el canal institucional del Congreso por ejemplo y creo que ese problema de la responsabilidad de intermediarios todavía ni siquiera tenemos no creo todavía no tenemos una ley al respecto pero sí permitió que la gente entendiera que internet también es un territorio de derechos un lugar donde se ponen en conflicto muchas tensiones y todavía estamos esperando porque en ese momento el tema de responsabilidad de intermediarios como pasa con muchos otros temas que se nos escapan aquí era un copy paste de la ley gringa y sin ninguna revisión perdón Estados Unidos sin ninguna revisión como revisión de los errores que esa regulación también tenía porque además que fue discutida en los años 90 y nosotros 2011 copiando y pegando pues no tenía mucho sentido entonces creo que eso lo menciono porque es también parte de las discusiones sobre regulación cómo importamos regulaciones que creemos que se ajustan a nuestras realidades cuando realmente tenemos otros contextos cuando tenemos también que ver el paso del tiempo y en vez de simplemente copiar y pegar pues deberíamos aprender de lo que otros países ya han discutido y no a pesar de que quisimos que en ese momento los legisladores y el gobierno escucharan otros puntos de vista pues no hubo tiempo entonces ahí como que completo el tema con el que inicié Buenísimo muchas gracias Juliana y ahora y antes viendo cómo venimos con el tiempo antes de pasar a preguntas del público de asistentes remotos me gustaría hacer una pregunta general a los cuatro y es que esto algo se mencionó creo que fuiste tú Oscar se mencionó hace un rato que es bueno la economía digital y la irrupción de todos estos actores distintos desafía sin dudas el modelo de Estado y el modelo de cómo se organiza el Estado entonces quería preguntarles qué estructura consideran ustedes que debe ser ideal una entidad estatal que sea la que coordine toda la estrategia nacional digital para incentivar la economía digital y poner en el centro del usuario como mencionábamos hace un rato las políticas públicas para la innovación y demás y que se ocupe transversalmente del tema interactuando con el regulador financiero con el regulador se me ocurre no sé de temas de la hacedor de políticas públicas de temas de educación y demás o debe ser debe haber agencias divididas y el trabajo debe ser vertical en vez de ser transversal o horizontal y consideran que esta entidad debiera ser centralizada o descentralizada debe ser la autonomía es un factor relevante o no se los quería hacer a los cuatro voy a tomar la noción esta de no copiar y pegar me vino bárbaro yo creo esto ahora de verdad creo que es importante en términos de las regulaciones de fondo adaptar a cada una de las realidades más allá de que tenemos jugadores que nos exceden a todos y tomando la idea de relaciones de poder creo que muchas veces el foco está puesto en los reguladores cuando en realidad hay relaciones de poder que exceden incluso a los reguladores pero me iba un poco de tema creo que en cuanto a estructuras burocráticas porque en definitiva estamos hablando de eso no hay fórmulas cerradas y sacrosantas y si miramos a nuestra región tenemos distintas experiencias con distintos incluso distintas visiones del rol del Estado hasta en la prestación de servicios y demás y aún siendo muy distintas han sido igualmente exitosas entonces uno toma el modelo uruguayo de prestación de acceso a internet versus el modelo chileno o el modelo colombiano la intervención estatal adquiere formas o el ejemplo argentino si quieren también la intervención estatal desde el punto de vista de la estructura burocrática tiene formas diversas y aún siendo diversas han obtenido distintos pero igualmente buenos resultados entonces me parece que no no es un problema como debería ser la estructura burocrática creo que de lo que se trata yo me referí muy brevemente al tema de la colaboración de la articulación horizontal dentro de los propios estados nosotros vemos ahí un desafío importante me parece que tener una agencia que se dedique y que intervenga en todas las demás agencias es un tema muy complejo me parece que se trata fundamentalmente de aprender a articular dentro de los estados creo que ese es el concepto que debe primar más allá de cuál es la estructura burocrática que cada gobierno que cada presidente cada primer ministro quiera adoptar entonces lo que tenemos que comenzar a pensar es en este concepto de regulación colaborativa cómo vamos trabajando con las distintas agencias que participan en cada uno de los temas nosotros en Argentina en este sentido quiero aprovechar para pasar el aviso hemos hecho en este último año y medio algún esfuerzo en ese sentido y hemos trabajado por ejemplo con el Banco Central en cuestiones de FinTech o de tecnologías para servicios financieros a modo de facilitadores para que el Banco Central pueda llegar a los ciudadanos o los servicios financieros a través de la regulación del Banco Central pueda llegar a los ciudadanos con tecnología y hemos articulado dos iniciativas donde participan distintas áreas de nuestro gobierno una es la coalición IPV6 donde hemos articulado entre los distintos sectores del gobierno y con la visión que venimos trabajando una amplia apertura a todos los sectores de la comunidad de internet para pensar medidas de promoción para ver de qué manera vamos adaptando nuestras redes sin imponer decisiones pero sí como decía fomentando y promoviendo la adopción de IPV6 y en la misma filosofía hemos organizado el observatorio Big Data en el entendimiento de ir analizando cuáles son las preocupaciones de cada uno de los sectores del gobierno que intervienen en la cuestión de los datos para cuando se entienda oportuno y vuelvo a insistir en esta idea de no tomar decisiones anticipadamente en el momento que la comunidad que los distintos sectores del gobierno entiendan necesario adoptar alguna decisión se pueda adoptar pero bueno uso esos dos ejemplos para recalcar esta idea de la regulación colaborativa y de la articulación horizontal dentro de los gobiernos más allá de cuál sea el diseño burocrático de cada gobierno que me parece que eso es resorte de cada de cada estado y de cada gobierno en particular y me parece que ahí no hay no hay fórmulas mágicas ni fórmulas dadas que deban imponerse bueno yo creo que es muy importante entender que cada país es distinto y que no debe haber una regla única para resolver esto porque cada realidad como dijo Oscar es distinta digamos hablando de la Argentina que es mi país y lo que conozco nosotros tenemos miles de operadores de telecomunicaciones no tenemos dos ni tres tenemos miles tenemos cientos de operadores de televisión por cable casi mil tenemos miles de proveedores de acceso a internet y tenemos miles de empresas que desarrollan contenido con lo cual digamos la realidad y además dispersa geográficamente a lo largo y a lo ancho de nuestro país que generan y que tienen problemas y necesidades distintas en función de su ubicación geográfica y en función de el ecosistema que atienden o que defienden o que del cual viven en función de hasta del lenguaje distinto que pueden tener ¿sí? con lo cual hay que tener algún mecanismo y algún formato que los represente si no estaríamos dejando de escuchar o dejando afuera a gran parte del ecosistema esto es muy importante entenderlo y yo creo que no son todos los países iguales y no tienen todos la misma composición ayer no sé quién mencionaba en un momento en un panel que en su país se hablaban 20 L 20 idiomas distintos con lo cual digamos es imposible si no se tiene en cuenta eso respetar de alguna manera a cada uno de los actores necesarios por otro lado creo como decía antes que esta organización o este esquema de interrelación tiene que trascender a cada una de las administraciones de gobierno para que sea realmente una política pública y no sea una política de un gobierno ¿sí? digamos me parece que hay que diferenciar eso claramente tiene que tener algo que lo permita trascender y marcar ese rumbo que decía antes y bueno cada administración pueda torcer un poquitito el rumbo pero estamos yendo en el sentido correcto y la interrelación de esos ministerios y esas organizaciones a mí me da un poco de miedo ya tuvimos en la Argentina un superministro y nos dio no nos dio el mejor resultado capaz que en otro país eso funciona no lo sé digamos depende me parece que lo que pueda una sola agencia que maneje todo me da un poco de miedo me pone a la defensiva en principio digamos claro me parece que la interrelación y el juego el juego dinámico es lo que tiene que tiene que funcionar me preocupa que todas las partes interesadas estén involucradas y que de alguna manera no sea una política de gobierno sino una política de Estado comentario quiero hacer un comentario breve tú cuestionaste hablaste de las soluciones verticales o horizontales cuáles serían las apropiadas yo no creo en las verticales en las soluciones verticales no creo que sean el mejor modelo ni que funcionen porque las verticales por lo que entendí son las jerárquicas no son verticales en cuanto a los temas sino en cuanto a las jerarquías es decir que van de arriba hacia abajo entonces yo creo que frecuentemente no digo siempre pero frecuentemente estas soluciones no contemplan todas las perspectivas que deben que deben incorporarse yo creo que la vía que se debería seguir es la de fomentar el debate en la sociedad eso siempre aun cuando no sea un tema urgente por ejemplo la inteligencia artificial ahora tal vez tenga algunos aspectos más urgentes pero bueno porque los grandes problemas que nos va a traer la inteligencia artificial no comenzaron aun pero ya tendríamos que empezar a discutir la inteligencia artificial para que cuando surjan los problemas la sociedad ya tenga una masa crítica necesaria para presentar una solución razoable y si no se hace esto lo que va a suceder en la práctica es que el poder legislativo en que hay una serie de personas que no están especializadas en este tema que presenten de repente una solución de emergencia y en tecnología esto siempre va a ser un fracaso como sucedió en Brasil con el marco civil se debatió el marco civil durante mucho tiempo y estaba en el congreso detenido no avanzaba en el congreso hasta que surgió el caso Snowden la emergencia y el gobierno de inmediato los legisladores comenzaron a proponer las soluciones más diversas una de ellas horrible que fue la de crear un sistema de servicio de email del gobierno para los ciudadanos y hubo un momento en que los legisladores que los que razonaban más que pensaban más en la sociedad le dijeron al gobierno mira hay un proyecto de ley que fue discutido que tiene toda una masa que tiene que ser llevado hacia adelante lo que pasó con Snowden las revelaciones fueron fundamentales para que este proyecto avanzase y fuera aprobado al final si no hubiéramos tenido entonces estas discusiones previas hoy día tendríamos unas leyes horribles en Brasil nosotros nosotros en Colombia tenemos una figura que no sé si sea común a otros países que es la idea esta del regulador convergente que particularmente es de carisma no tenemos todavía una mirada muy clara sobre si es o no la mejor idea lo que nos parece muy importante es también preguntarse quién va a regular al regulador convergente quién le pone límites quién está como atento a lo que ese regulador está proponiendo o regulando valga la redundancia y también no perder de vista que estas ideas en el caso colombiano por ejemplo vienen por requerimientos de otros de la OCDE en este caso entonces como que vuelvo a las relaciones de poder y a quién impone un modelo o no estoy totalmente de acuerdo en que cada país tiene que discutir su propio modelo tiene que definir qué es lo que funciona y que localmente se pueda dar la discusión una discusión amplia nosotros no no entendemos muy bien por qué el gobierno Santos que se está yendo la próxima semana hace un mes propuso otra vez en el Congreso la discusión sobre el regulador convergente un texto al que le faltaban temas le faltaba neutralidad de la red por ejemplo con vacíos y con mucho afán entonces parezco disco rayado pero es porque hay una necesidad de ampliar la discusión los tiempos y que realmente podamos pues pensar esas soluciones sin la premura del tiempo y también como siendo muy conscientes de por qué se están proponiendo ciertas cosas una sola aclaración para que no por ahí advierto que quizás mi concepto no quedó muy claro yo pensé si hablamos de convergencia y el regulador TIC y de medios si quieren usar una categoría más tradicional nosotros en la Argentina tenemos un ente que aplica las normas que ejerce el poder de policía que es convergente y que interviene en las industrias tradicionales de telecomunicaciones y radiodifusión por decirlo de alguna manera vuelvo al primer concepto que planteo hoy en el esquema de convergencia esta diferenciación por servicios pierde entidad con lo cual la idea de un ente que aborde el conjunto de los servicios y que aborde la problemática de la red principalmente a nosotros nos parece correcto lo que yo planteaba sobre la necesidad de articular y colaborar no era en el core business para decirlo de alguna forma de las comunicaciones de la internet sino en la medida en que internet y los servicios digitales intervienen en el transporte en los servicios financieros en los esquemas de producción en el agro en las distintas actividades de la economía y a lo que me refería era que me parece más importante el concepto de colaboración de articulación horizontal que tener una agencia que intervenga en cada sector de la economía porque hay un aspecto vinculado a la internet esa es la aclaración que quería hacer nosotros en términos de una mirada más restringida a lo que es la internet a la regulación de los servicios de redes y aplicaciones nos parece que la existencia de un solo ente permite tener una mirada superadora de la vieja división entre redes de telecomunicaciones y redes de radio difusión buenísimo muchas gracias Oscar y quería invitar al público que quiera hacer preguntas a nuestros speakers acercarse al micrófono presentarse por favor mi nombre es Adriana Sancho me desempeño en el área de cumplimiento normativo tengo a cargo el área de cumplimiento normativo de la UAY de la unidad de auditoría interna de la ENACOM me encuentro participando a título personal así que mis expresiones no vinculan de manera alguna la ENACOM pero quería plantear una situación jurídica que parece que está superada y por lo menos en mi país no lo está los marcos normativos deben garantizar el acceso el derecho al acceso del servicio de internet la ley de Argentina digital establece el servicio como carácter universal al servicio de internet pero hoy todavía hay jueces que se encuentran discutiendo el carácter público de este servicio entonces me parece que estos encuentros permiten reafirmar este carácter de servicio esencial del servicio de internet porque el factor jurídico continúa siendo un factor determinante en la brecha digital así que más que una pregunta entiendo que deberíamos continuar haciendo hincapié en este punto porque aún no se ha superado gracias primero recordar que los temas regulatorios y también intervenciones directas de empresas por ejemplo a Argentina le han costado más de 4 años de retrasos en internet desde los 90 o casi antes intentamos avanzar en internet en Argentina y mientras estábamos ayudando a otros países a ese desarrollo en el caso de Argentina por un tema regulatorio y por una decisión de las telefónicas no se podía avanzar digo es mucho tiempo pero no está mal recordarlo segundo entender al usuario o al consumidor como un actor y en todo este proceso de innovación también es fundamental verlo porque siempre se habla de la innovación en la lógica de la industria o de los start-up y en realidad la innovación está en todos los sectores en todos los actores también no olvidar que la academia es un sector importante dentro de la innovación que que no hay que olvidarlo y hay que pensar por ahí no obligatoriamente desde la lógica regulatoria pero sí desde la promoción que fueron los lugares donde más bueno donde nació internet y bueno verlo este concepto de efectivamente colaborativo y de pensar en todos los actores es porque hoy en día justamente discutir esto sin intervención de todos los actores es muy difícil ¿no? ¿Puedo decir nombre y perdón me olvido Julián Donachevich de Nica Argentina Carlos Afonso del Instituto Carlos Afonso del Instituto UNOFES quería hacer una pregunta sobre algo que muchas veces no es discutido en estos paneles que es para la innovación nosotros tenemos experiencias no muy buenas en Brasil en que startups con proyectos fantásticos son financiadas por venture capitalists ¿no? investidores de riesgo y el proyecto por alguna razón no funciona tiene problemas incluso de orden legal etcétera y el investidor es corresponsabilizado en todas las cuestiones legales pertinentes al proyecto de innovación ¿qué pasa con eso? primero una gran dificultad en conseguir venture capital inversores de capital de riesgo segundo muchos de los proyectos más interesantes generados por jóvenes brasileños migran para otros países en que el ambiente de protección al inversor es favorable y eso yo no sé cómo es eso en los otros países en Brasil hay proyectos espectaculares del gobierno federal para apoyo a la innovación y esa vulnerabilidad específica es algo esquizofrénico porque la mayoría de los proyectos no pueden recibir capital de riesgo por eso pueden pero el inversor tiene aversión al riesgo que corre que es un riesgo muy grave en relación con la realización entonces no sé qué piensan de eso y si hay información sobre lo que pasa en otros países sobre ese asunto bueno yo tomo la palabra para contestar en parte Carlos yo creo que más allá de las condiciones económicas y del ambiente de negocios que haya en un país el tener una ley clara de la responsabilidad o no responsabilidad de los intermediarios tecnológicos es quizás la clave para eso lo mismo nos pasa aquí en la Argentina la mayoría de las estatus argentinas se van no hay capacidad de desarrollo porque justamente innovan en un marco donde no hay el riesgo a ser frenados por todas esas otras liabilities como dicen ellos es muy grande entonces se van a otro lugar donde esas condiciones no están yo creo que y lo digo también desde otra industria para dar un ejemplo en la Argentina no hay data centers en la Argentina no hay data centers que brindan servicios de data centers hay cinco y no hay ninguno certificado con la máxima categoría ni siquiera el que es el del Estado Nacional y esa es la razón nadie quiere venir a invertir donde todavía hay un riesgo que te digan que lo que estás haciendo está mal y la liability de un juicio sea peor que el monto de inversión dos comentarios uno respecto de lo que planteaba Julián del consumidor del ciudadano o del usuario depende de la categoría del momento y del tema pero de los ciudadanos como parte de esta evolución de la intervención del Estado en esta materia yo planteaba lo de poner al consumidor o al ciudadano en el centro de las decisiones y comparto el consumidor no es más el consumidor pasivo o receptor de servicio o víctima o beneficiario de decisiones estatales sino que hoy el consumidor en el entorno de internet es un sujeto absolutamente activo que decide qué contenidos cuándo cómo con una gran capacidad de elegir y me parece que eso es lo que debemos potenciar y estar muy atentos a la hora de proteger precisamente ese empoderamiento del ciudadano ese empoderamiento del consumidor respecto de lo que planteaba de los startups y de la inversión comparto que la ley de responsabilidad de intermediarios ya lo dije es muy importante y estamos trabajando para tenerla pero es una decisión del Congreso de la Nación y la vamos a pelear en ese ámbito pero creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que excede un poco el solo aspecto de la responsabilidad de intermediarios y que hay una múltiple cantidad de factores de seguridad jurídica de acceso a los mercados financieros y demás donde hay países centrales que operan de alguna manera como concentradores de esas iniciativas entonces nosotros orgullosamente tenemos cuatro unicornios en la Argentina y creo que tenemos que hacer una fuerte autocrítica como países latinoamericanos de cuál es nuestra visión de los inversores de cuál es la visión de los emprendedores y aprender de que mirar de reojo al capital a los inversores no nos ha conducido a nada bueno tenemos que tener reglas de juego claras transparentes no solamente en nuestro sector sino en los distintos ámbitos que tienen que ver con la inversión desde el derecho societario el derecho financiero el sistema bancario en fin hay un sinnúmero de situaciones no son mis temas no son mis responsabilidades pero me parece que limitar solo a la regulación específica del sector de la tecnología es un poquito corto tan corto me parece que no es solamente Latinoamérica quien sufre esos efectos sino que también muchos de los startups europeos de los más exitosos voy a decir una marca Spotify por ejemplo terminan radicados en Estados Unidos y me parece que ahí hay una lógica de funcionamiento global del sistema financiero donde lejos de tener un dedo acusador tenemos que aprender y inteligentemente ver de qué manera nosotros podemos ofrecer condiciones para que nuestra innovación nuestros emprendedores no se vayan simplemente eso Hola buenos días yo soy Gustavo Fontanal soy investigador académico en políticas de telecomunicaciones y de medios quería hacer un comentario se habló mucho en el panel acerca de las políticas de defensa de la competencia el tema de las políticas de defensa de la competencia en general son políticas que están destinadas a resolver fallas de mercado generalmente situaciones de abuso o situaciones donde hay problemas en relación a precios a oferta innovación el tema de estas políticas en general son políticas que actúan ex post actúan una vez que ya está y lo que quieren es plantear remedios entonces hay un aspecto que tiene que ver con las medidas ex antes que tengan que ver con la promoción de la competencia son medidas que son netamente sectoriales y regulatorias y que tienen que ver también con lo que estamos hablando o sea básicamente lo que está habiendo es un proceso de convergencia en el que empieza a mezclarse el campo de las telecomunicaciones el campo audiovisual y el campo internet y es necesario tomar cuenta ya regulatoriamente normativamente de ese campo y hay muchas políticas que tienen que ver con la promoción activa de la competencia pero también se empieza a mezclar la promoción activa de derechos porque en telcos no jugaba tanto un campo de derechos pero en comunicaciones claramente hay un campo de derechos en internet claramente hay un campo de derechos y entonces esta regulación sectorial ex ante tendría que tener en cuenta esta dinámica de un problema de derechos y acá viene la otra cosa que decía Ariel acá se está empezando a mezclar una multiplicidad de actores actores que son muy divergentes desde grandes telcos multinacionales hasta gigantes de internet globales a pequeñas cooperativas o medios entonces es necesario que haya un marco más o menos común hay que tener en cuenta que tiene que haber flexibilidad pero tiene que haber un marco sólido donde todos estos actores sepan a qué atenerse y bueno ahí es importante el tema de una discusión digamos parlamentaria de una ley que es la forma en la que permite a todos estos actores participar de la discusión bueno gracias al comentario si cortito coincido coincido plenamente con eso la dificultad con la que nos encontramos en este ámbito de la convergencia tiene que ver a veces con el uso de recursos compartidos el uso de recursos críticos nosotros los proveedores de servicios de acceso del interior del país no tenemos frecuencia para dar servicio de movilidad y la necesitamos si no estamos en desventaja frente a otros que vienen de otro lado y si vos sos la cooperativa telefónica de la queaca y nadie ningún gran proveedor de servicios fue hasta la queaca a dar servicio a la cooperativa le tenés que dar las mismas condiciones o si sos el ISP que está en Quitilipichaco le tenés que dar las mismas condiciones son pequeñas localidades muy lejos de este centro urbano muy grande para aquellos que no conocen la Argentina y están en inferioridad de condiciones de dar los servicios convergentes en todos los aspectos entonces es importante esto que decís coincido plenamente pero muchas veces el problema que tenemos es aquellos recursos que son finitos y que tenemos que tener muy claro la ley y como es el esquema del uso compartido de esas infraestructuras si quieren hacer las dos preguntas juntas y contestamos brevemente y cerramos que estamos con el tiempo muy buenos días mi nombre es Marcelo Álvarez soy ingeniero en telecomunicaciones trabajando un operador de Paraguay mi consulta a título personal puntual va relacionada a la industria de centros de datos cual consideran que es el límite de responsabilidad que tienen los operadores de centros de datos en base al alojamiento de la información si bien el operador es un ente que aloja ya sea física o virtualmente datos de terceras personas no los administra o no interactúa con ellos cuál es el límite de responsabilidad y cuáles son las excepciones que uno tiene que tener en cuenta sobre ese caso gracias gracias buenos días mi nombre es Eduardo Santoyo hablo de mi capacidad de ciudadano de la República de Colombia bueno recojo algunos de los temas que se plantearon en el panel que tienen que ver con la participación ciudadana decía María Juliana tomamos la participación ciudadana como diseño decía Oscar hacemos consulta en el regulador para que los ciudadanos participen y definen las normas y decía Ariel defendamos el modelo de múltiples partes interesadas para que se trabajen sobre esto luego finalmente también María Juliana nos llamaba la atención sobre dos elementos importantes uno como por ejemplo en mi país en Colombia se está adoptando la discusión y la propuesta de la creación de un regulador convergente básicamente porque hay una sugerencia bastante insistente de parte de la OSD en ese tema y entonces también nos preguntaba bueno y quién va de alguna manera a rondar a este regulador convergente que va a ser investido de un poder bastante bastante grande en lo que es la gestión de recursos que son sustanciales e importantísimos para el desarrollo económico y social del país allí entonces mi intervención viene con por qué no estamos mirando también el otro punto de las múltiples partes interesadas que son esos múltiples puntos que todavía somos débiles en el proceso de participación me refiero a los ciudadanos que no nos organizamos debidamente para procurar una defensa de nuestros derechos me refiero a las organizaciones empresariales organizaciones comerciales es decir qué piensan ustedes panelistas sobre la gestión y fuerza que debería hacerse no sólo en lo que deba ser el Estado para regular sino como nosotros todos incluido el Estado debemos fortalecer los mecanismos de participación y de consolidación de esa voz de la ciudadanía participante gracias bueno no quiero monopolizar el micrófono pero agarro yo primero primero le contesto al ingeniero que planteó esto digamos para mí hay algo muy importante que es que el operador de centro de datos o el operador de las redes de telecomunicaciones no tiene que mirar el contenido no tiene que ser el sensor previo diciendo esto sí esto no ¿sí? porque ¿quién tiene la capacidad para decir este dato sí este dato no esto que está guardado sí este dato no eso digamos la discusión muchas veces ya se ha planteado en la Argentina cuando empezamos a discutir el proyecto de ley intermediarios es estás alejando el dato de alguien que me robó por ejemplo una copia trucha de un libro y que lo vende o por ejemplo información que no es verídica tenés que bajarla el operador del centro de datos no puede mirar eso no puede definitivamente no está en condiciones de mirarlo tiene que haber un proceso rápido en la justicia con una ley clara que diga cómo se procede quién tiene razón y en la cata en la Argentina todos los operadores respondemos a la orden de un juez a nadie más yo como presidente de la asociación de operadores de interno recibo todos los días todos los días no menos de cuatro oficios de jueces que dicen comuníquese a la comunidad de operadores tal decisión bloquee tal contenido baje tal cosa haga tal otra la mayoría de ellas impracticables porque hay un desconocimiento muy grande de la justicia de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer y otras no tanto y las acatamos y se ejecutan pero lo importante es que imagínense el operador nocturno del NOC de un data center diciendo este dato lo dejo poner este dato no lo dejo poner nadie haría ese negocio porque si me van a hacer un juicio porque baje un dato a decisión del operador nocturno de un data center no hay negocio posible entonces esa ley tiene que estar clara y esa regla tiene que estar clara y lamentablemente por todas las otras leyes que hay la única orden que le damos es la orden de un juez viene un juez y nos dice haga tal cosa y lo tenemos que cumplir punto no hay otra forma tiene que estar claro para el juez que es lo que tiene que cumplir y contestando Eduardo yo creo que tenemos un problema de condición humana además de lo que vos estás diciendo digamos algunos trabajamos incansablemente y estamos acá y hay otros a los que no les importa el problema que los que representamos a esos tenemos que entender la diversidad y tratar de generar la defensa de ese otro espacio digamos si no esta sala sería 7 o 10 veces más grande y habría muchos más y en vez de 3 días tendríamos 15 días de este evento para poder escuchar a todos para poder tener todas las opiniones me resulta a mi motivador seguir trabajando en esto y representar un sector y tratar de mejorar para todos no sé si los demás coincidimos hace muchos años que estamos en esto pero me parece que es la forma muy cortito 40 segundos Eduardo creo que planteaste 3 temas diferentes pero complementarios nosotros nuestro gobierno voy a pasar el aviso nuestro gobierno tomó la decisión de participar y de impulsar IGF a Argentina que no se había constituido hasta nuestra llegada a la administración esto lo digo como muestra nuestra vocación de generar un espacio de múltiples partes interesadas está en todos los actores y no solamente en los gobiernos la necesidad de que esos procesos de participación multisectorial se fortalezcan yo no estoy tirando la pelota afuera simplemente digo que a veces hay que trabajar y hay que tener un espíritu propositivo para que el espacio de debate no solamente sea de reclamos a algunos de los actores sino de construcción por la positiva de soluciones de consensos de políticas después está la función que la constitución de cada país le otorga a un gobierno un congreso y yo lo que refería respecto de la transparencia de los procesos regulatorios y en ese contexto la necesidad de la participación y de las consultas es la institucionalización dentro de los esquemas de los estados y de un gobierno la institucionalización de alguna participación más allá de los espacios de formulación de propuestas multisectorial y finalmente están los congresos y la posibilidad de que cada presidente envíe propuestas como hablamos de responsabilidad de los intermediarios en internet o como hablamos de la ley que actualmente tenemos en el congreso para seguir profundizando el esquema de convergencia en la Argentina hay esquemas constitucionales nosotros no somos ajenos a eso hay un congreso que es soberano que representa legítimamente a los ciudadanos y creo que la inteligencia está en articular todas estas posibilidades para que el proceso sea dinámico y sea cada vez más transparente y más participativo Muy rápido Muy rápido Eduardo me parece que hay dos cosas que tenemos que pensar una las formas institucionales de garantizar la participación de las personas siempre tenemos que desarrollar esa cuestión y la otra cosa es poner en práctica efectivamente esos modos de participación siempre que la sociedad es invitada a participar a proponer a debatir tenemos una ganancia tenemos una conquista no solo en la política pública sino también en la organización de la sociedad lo que pasó en Brasil por ejemplo desde mi punto de vista es que cuando el primer gobierno de Lula abrió la consulta sobre derechos de autor muchos de los que están acá ahora no se conocían empezaron a conocerse ahí discutiendo otras cuestiones otros asuntos pero nos dimos cuenta de que había interés común interés público y eso fue muy importante para que el marco civil siete años después con otro tema pudiera suceder esto y salir una buena ley como fue lo que sucedió de Eduardo y uno es mencionar la experiencia de la mesa de gobernanza de internet en Colombia que es un proceso que lleva ya varios años y reconocer que esos procesos donde se intenta que muchas partes estén participando pues también llevan mucho tiempo es complicado al principio de las reuniones iba muy poca gente hoy es una experiencia consolidada y muy valiosa para nuestro país pero también creo que una manera de incentivar esa participación y que sea real es que los comentarios y las investigaciones reciban un feedback por parte del gobierno o de las empresas que realmente haya un diálogo y no solamente como hablando solos cada uno sino que se pueda de alguna manera recibir y visibilizar el impacto que tienen esos esfuerzos ya ya está bien bueno damos por finalizada la sesión muchas gracias a todos nuestros speakers gracias